Entonces, el superintendente general de electricidad y telecomunicaciones, Manuel Aguilar, afirmó este 14 de mayo que el pago pendiente de tres meses a las empresas de electricidad y telecomunicaciones se comenzará a pagar paulatinamente. ¿Desde cuándo van a tener que empezar a pagar los usuarios sus recibos? Pues desde el 21 de junio. Y van a poder diferir los pagos hasta en 24 cuotas de estos tres meses. Si una persona quiere hacer los pagos en un número menor de cuotas, lo puede hacer. Ahí es solamente de ponerse de acuerdo con su distribuidor, perdón, con su operador de telefonía. Además de ese anuncio, el funcionario aseguró que por el momento no se tienen denuncias sobre cortes de servicio por parte de las empresas en telecomunicaciones. Se habló con los diferentes operadores de telefonía y con los distribuidores de electricidad y se les dijo que por tres meses no podían desconectar a ningún usuario. Aún así, estos no pagaran sus servicios. Manuel Aguilar explicó que son las empresas, en el rubro, las responsables de crear los medios para que la población pueda hacer efectivos los pagos. Además, aseguró que en el caso de los servicios de electricidad, quienes no hayan realizado el pago durante los tres meses de suspensión, este se le diferirá en 24 cuotas, sin necesidad de gestionar el servicio con las empresas distribuidoras. Este fue un informe para la prensagrafica.com.